querida podo family cuando estás haciendo una infiltración ecoguiada te pierdes y no encuentras la aguja te resulta muy dificultoso ver la punta de la aguja o inclusive toda la aguja en su en su eje bueno pues no te preocupes porque hoy te voy a enseñar un tutorial a que utilices la función específica que tiene el exaote my last sigma elite que es el realce de aguja y te va a ayudar a que no te pierdas cuando estés realizando una infiltración ecoguiada y encuentres la aguja bueno pues es súper sencillo simplemente en la pantalla táctil de tu ecógrafo lo único que tienes que hacer es pulsar la tecla realce de aguja y ya rápidamente se activa esta función específica el ecógrafo se configura para que la aguja se vea súper hiperecoica además mira te da unas guías de por dónde tienes que colocar tu aguja y lo puedes poner tanto a la izquierda como a la derecha de la pantalla lo puedes cambiar y aún encima también puedes cambiar los grados fíjate esto está a 30 grados veis que está aquí en la pantalla táctil pero lo puedes cambiar a 20 grados oa 40 o a 10 vale 10 20 o 40 grados fíjate si yo lo coloco así aquí entrando la aguja por este por este lateral nosotros podríamos calcular dónde está nuestra estructura si nuestra estructura que queremos infiltrar está a esta distancia pues nosotros nos dice que entrando por aquí esta guía nos ayudará a llegar al punto exacto y lógicamente como tenemos puesto en la función realce de aguja nuestra aguja se verá totalmente hipericoica fíjate en las imágenes que te estoy mostrando vas a poder observar qué bien se ve hasta los dos lados de la aguja se ve hasta el bisel de la aguja y la parte de arriba y la parte de dentro de la aguja entonces veremos exactamente y muy bien las diferentes estructuras de nuestro paciente y así no nos perderemos y no y no pincharemos por ejemplo cuando hagamos una infiltración cohe collada o hagamos una anestesia del tibial posterior pues con lo peligroso que puede ser pinchar el nervio del tibial posterior pues con esta función nos ayudará a proteger las estructuras que no queremos y sobre todo imaginaros que queremos hacer una infiltración inter articular pues no pincharemos ni dañaremos con el bisel de la aguja la zona del cartílago articular de nuestro paciente o sea que es una función súper importante para los que hagáis y filtraciones de coheadas mirar qué bien se ve en todas las imágenes que hemos estado viendo y esto te ayudará con esta función de realce de aguja bueno pues estoy súper contento de trabajar con este ecógrafo con el podo ecógrafo con el ex auto tema y la sigma élite porque tiene un montón de podo prese que son funciones específicas diseñadas por el doctor ángel morales y por mí por el doctor alfredo serón con ayuda de los ingenieros informáticos de esa otra así que en próximos tutoriales tenemos enseñando diferentes podo prese del podo cárrafo espero que el realce de aguja te haya servido te haya ayudado yo ya tengo mi podo ecógrafo y tú